Dejaré que salgan mis lágrimas, así tal vez salgo un poco de ti Solo sé que nadie me verá llorar, aunque esté muriendo Si es que no estoy muerto, nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Ni tú, la razón de mi vida, ni tú, la que causó mis heridas Ni tú, nadie me verá llorar, aunque esté sufriendo Si es que no estoy lejos, ni nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Y como dice sueñito, ni tú, ni nadie Jesús, rocas Y solo sé que nadie me verá llorar, aunque esté muriendo Si es que no estoy muerto, nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Ni tú, la razón de mi vida, ni tú, la que causó mis heridas, no Ni tú, ni nadie me verá llorar, aunque esté sufriendo Si es que no estoy lejos, nadie me verá llorar Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar No, 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 no Gracias por ver el video.